Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRainReview.com Hoy vamos a analizar el modelo de la esportiva QLite Aquí lo tenéis La verdad es que este es uno de esos modelos que teníamos bastantes ganas de tener entre nosotros Y por fin llegó el día en el que podemos enseñaroslo Si conocéis un poco la historia y los modelos de la marca italiana, la esportiva Lógicamente este modelo, el QLite, os va a recordar a uno relativamente moderno Aunque ya no se fabrica, que es el modelo Quantum Y es que esta QLite lleva prácticamente el upper del modelo Quantum calcado Fijaos aquí, si lográis recordaros, luego haremos algún vídeo comparativo entre los dos modelos Pero es un upper muy parecido Y además, si ahora os enseño la suela, fijaos esta suela Para la gente que reconozca los modelos de la marca italiana Veréis que esta suela no es nueva Y que pertenece al modelo Celite 2 de la esportiva también Por lo tanto, estas QLite son un híbrido entre las Quantum y las Celite 2 De ahí el nombre de Q, de Quantum y Lite QLite La esportiva llegó a fabricar las Quantum 2 Que venía a ser este upper con una suela Morpho Dynamic Parecida a la que venía con las Quantum originales Pero mejorada Ya que parece ser que tuvo algunos problemas con la suela La suela de Morpho Dynamic era de Vibram Pero nosotros incluso la llegamos a ver La marca italiana nos la enseñó La tuvimos incluso en las manos Pero la Quantum 2 al final no ha salido a la calle Y a cambio, la marca italiana nos ha ofrecido este modelo que hoy analizamos Vamos a empezar a verlo Fijaos, una bastante buena flexibilidad No tengo que hacer mucha fuerza Un punto de flexión bastante claro Vuelve bastante rápido a su posición original Y eso que no lleva ninguna placa en el medio de la media suela para esta función Como veis, bastante perfil La parte trasera, buena amortiguación Y una caída que parece bastante pronunciada Para un perfil algo menor en la parte delantera Concretamente estamos hablando 26 milímetros de perfil en la parte trasera Y 18 en la parte delantera Lo que hace un drop, una caída de atrás delante de 8 milímetros Pero vamos a ver primero también la suela Como veis, unos tacos súper prominentes Fijaos Con unas pequeñas muescas No sé si llegáis a ver aquí Unas pequeñas muescas en esta parte delantera Para favorecer un poco el desplazamiento hacia adelante La tracción Esta parte de aquí es un poco más baja que la parte delantera Por lo tanto va a hacer tracción en este sentido En la parte trasera pasa un poco lo contrario Fijaos que las muescas De la parte izquierda son algo más bajas Que estas de aquí Por lo tanto va a favorecer que no derrape Sobre todo en las bajadas Por lo tanto tacos súper prominentes Bordeando la suela para dar estabilidad Y una parte central ya descaradamente orientada a la tracción Sobre todo hacia adelante Todo y que es una suela Que también es bastante multidireccional Con agarre multidireccional Ya que los tacos en forma de V y de A Jugando también un poco la marca italiana Con su propio nombre La Sportiva La finalización de Sportiva V A Aprovechado para meter estos tacos en la suela Como podéis ver Aquí fijaos Pues hacen de esta suela Una muy buena suela Para terrenos grasos Como podéis ver los suelos Los tacos, perdón Bastante separados Y la suela totalmente plana Que impedirá la formación de barro Prácticamente seguro También hay que decir De la suela Que lleva el Impact Brake System De la Sportiva Y es una suela de Frixion De tipo azul Que es el Frixion AT Que es una suela ligera Y destinada para correr ¿Vale? Por lo tanto Esta no es una suela Por ejemplo No es una goma Como pueda tener la Sportiva En sus pies de gato Lógicamente Para agarre Sino porque Seguramente durarían Poquísimas Las zapatillas La suela Si no es un compuesto Que Aunque dice la marca italiana Que agarra Pero claro Lógicamente Tiene que aguantar Más la abrasión Que otro tipo De compuestos De la casa Por lo tanto Vamos ahora Con la media suela Como veis Hemos comentado antes El perfil del Drop Y aquí En esta parte de aquí Fijaos Hay un plástico duro Y es este Estabilizador Que va incrustado Dentro de la media suela Y que va de lado a lado Fijaos aquí Como sale por aquí Y por aquí Y lo que hace Es dar estabilidad A la zapatilla Fijaos que me cuesta Bastante Doblarlas Y esto La verdad es que Va a dar Estabilidad Todo esto Lógicamente Habrá que probarlo Luego sobre el terreno Pero a priori Va a dar Buena estabilidad En nuestra pichada En cuanto al upper Vamos con el upper Nos guiamos ya Porque tenemos La experiencia De la esportiva quantum Y es un upper Que está construido Todo Todo Absolutamente Todo De una pieza Fijaos que El upper No es solo Esta parte de aquí Que se ve Sino que también Va Metido por aquí Y voy a aprovechar A abrirlas Fijaos Esto de una pieza Y va cosido En una forma de S Fijaos aquí Empieza la S Va por aquí Por aquí Por aquí Se mete Por dentro Y acaba Haciendo Esta costura Por lo tanto Toda esta parte Es toda una pieza Lo que garantiza También Un máximo agarre Y impide La formación De algún hueco Entre nuestro pie Y el upper Por lo menos Esto es lo que dice La marca Y La verdad es que En modelo quantum La verdad es que Lo hemos podido comprobar Como veis Tiene aquí El upper Está compuesto Por un mesh Que a priori Parece bastante resistente Bastante finito También Por lo tanto Parece que va a transpirar Bien Y con unas protecciones Que es como plástico Inyectado Esta parte Lila Todo y que es plástico Inyectado Es algo más Suave Lógicamente Menos material Que esta puntera Como veis Ya descaradamente Es un caucho Destinado Ya A protegernos De las rocas Y de las piedras Aquí también Tenéis Algo de protección Mientras que Los nervios Estos también Lo que hacen Es Lógicamente Al tensar Pues Ajustar todo el pie A la zapatilla Es una zapatilla Hay que decir De horma estrecha Por lo tanto Yo Las he probado antes Y la verdad Es que me da la sensación De ir una especie De pie de gato Pero de carreras Para que os hagáis Un poco La idea De esta horma Fijaos aquí En la zona De la lengüeta Esta tela Para proteger La entrada De cualquier elemento Externo Y unos cordones Finitos Y que corren Relativamente Bien Cuando Los tensamos Y aquí también La lengüeta Que va por debajo Con una cinta Aquí Para que no se mueva En exceso Vamos a ver Ahora un poco más Esta lengüeta Fijaos Es de acolchado Medio Una lengüeta Bastante simple Y vamos Aprovechamos Que ya la tenemos abierta Para enseñaros El interior De la zapatilla Con algún acolchado Más o menos Medio Mientras que aquí En la parte trasera Parece que gana Un poco de fuerza Este acolchado Fijaos que También la parte Del talón Como Se mete un poco Todo para cerrar El pie Para cogerlo En la parte del talón Otro detalle Ya que nos indica Que esto Va en serio Que esto Para calzarlo Vamos a necesitar Abrirla Y un poco Ponernos manos A la obra Es este tirador La parte de atrás Que nos ayudará A alcanzar La zapatilla Aprovechando Os enseño El talón Fijaos Una Una estructura Un chasis Del talón Bastante rígido Lógicamente Si hago fuerza Lo voy a Lo voy a doblar Pero A priori Es bastante rígido Con estos trozos En plástico También Un poco Para proteger Toda esta parte De aquí También Lateral Mientras que La parte más inferior Estos recubrimientos También Reforzados En plástico Ahora os voy a enseñar La plantilla Como veis Es una plantilla Marca de la casa Bastante simple Mono 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 La densidad De un solo material Fijaos Aquí agujereada Para favorecer Un poco La transpiración Con un perfil Medio Podríamos decir Pero sí que Muy suave Muy relativo Quizás aquí En la parte del talón Sí que Coge un poco más Pero Una plantilla Que sobre todo Da protagonismo A la A la A la A la A la Zapatilla Voy a meter la mano Como siempre digo En la zapatilla Para ver Las costuras Fijaos como Puedo flexarla Bastante fácil Fijaos Tengo que hacer fuerza Pero Tampoco mucha Y la verdad Es que es una zapatilla Muy bien acabada Ninguna costura Tan solas Estas de aquí Para Para coser La parte de la lengüeta Todo lo demás Absolutamente Sin ninguna costura Quitando De esta De aquí Como veis Aquí Aquí sí que Lleva Como muchas zapatillas Una costura Pero Es que estoy pasando La mano Y no Con ojos Cerrados Realmente Me costaría Reconocer Donde está La costura Por lo tanto Amigos También Se me olvidaba Deciros Que la La media suela También es de una Densidad Sola A pesar de que Vayan Varios colores Al igual que la suela No es que Sean diferentes Materiales Es el mismo material Y aquí Tenéis Este modelo Nuevo Este híbrido De la Esportiva Entre las Quantum Y las Celite 2 Las nuevas La Esportiva Culite Tendremos que ver Cómo se comportan Sobre el terreno En nuestro próximo Análisis En nuestra próxima Review De trailrunningreview.com Nos vemos En la siguiente Tendremos que ver Tendremos que ver